Dímelo, dímelo, dímelo desde el cielo El por qué no estás aquí Quisiera tenerte conmigo una vez más Para entregarte a mi felicidad No entiendo por qué la vida es así Ahora que no estás aquí Espero entregarte a ti mi gran lealtad Te extraño tanto cada día más Esperaré todo mi amor Para entregarte siempre, siempre el corazón Te esperaré hasta el final Donde nuestros sueños se hagan realidad Esperaré Porque mi amor Dímelo, dímelo, dímelo desde el cielo El por qué no estás aquí Quisiera tenerte conmigo una vez más Para entregarte a mi felicidad No entiendo por qué la vida es así Ahora que no estás aquí Espero entregarte a ti mi gran lealtad Te extraño tanto cada día más Esperaré 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 ¡Gracias!